Existen miles de maneras de que te roben tus datos y toda tu información personal. Ahora mismo navegar por internet es igual de peligroso como si paseáramos por el peor barrio de nuestra ciudad. El robo de datos personales es un problema muy serio que se ha salido de control desde inicios de 2020, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas. Y aunque la gran mayoría de personas cree que un ciberdelincuente es aquel que se vale de programas, malwares y scripts muy avanzados para adentrarse en los dispositivos de sus víctimas, la gran verdad es que el 99% de estos hackers simplemente usan un programa o malware muy simple, tan simple que se llega a notar a simple vista de que esto es un malware o un programa peligroso. Hoy hablaremos sobre un tema que se ha vuelto muy importante en la era digital, el hackeo de datos personales, pero antes un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o e-mail. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o e-mail. Más información y links en la descripción. Existen varios métodos de hackeo, pero los más utilizados son estos. Últimamente ha habido una inmensa cantidad de robos de canales en YouTube y otras redes sociales. Y estos dos métodos son los más comunes y los que yo recibo a diario. Robar y adueñarse de canales de YouTube con miles de suscriptores es un negocio muy rentable para muchos hackers. Tal vez este video le pueda interesar a cualquier persona que esté empezando su canal de YouTube. Ya que en cuanto llegues a tener una cierta cantidad de visitas y de suscriptores, comenzarán a lloverte miles de correos electrónicos de personas y empresas que querrán anunciarse en tu canal. Ante tal cantidad de mensajes de colaboraciones y patrocinios, tú pensarías de que ya la hiciste, ya te volviste un YouTuber grande y ahora podrás vivir de ello. Lamentablemente, nada es lo que parece. Déjame contarte mi experiencia para que tú no caigas en el futuro y te arruinen todo el esfuerzo que le pusiste a tu canal. El día en que mi video sobre una placa china explotó y se viralizó, en un par de horas alcancé más de 13 mil suscriptores en menos de 24 horas. Al poco tiempo, el número de seguidores fue aumentando más y más. Y como siempre, cuando una empresa ve una cierta cantidad de visualizaciones en un video, le brillan los ojos. Al poco tiempo, estas empresas empezaron a contactarme. Dependiendo de la temática de tu canal, se van a contactar empresas de diferentes ámbitos. En mi caso, al ser un canal enfocado al mundo del PC, los mensajes que me llegaron fueron de empresas que querían promocionar su página de ventas de claves para programas o sistemas operativos, empresas de videojuegos, empresas que tienen programas o aplicaciones tales como editores de video, recuperación de datos eliminados, VPNs, etc. Y de vez en cuando, algunas empresas se contactan conmigo para enviarme sus productos y que le haga una reseña en base a mi experiencia de uso. Existen muchas personas que están iniciando su canal de YouTube y desean llegar a este punto. Recibir cientos de propuestas y patrocinios para su reciente canal. Y sí, los entiendo. Esto puede ser emocionante y hasta divertido. Pero sinceramente, yo les aconsejo de que no se emocionen tanto. En primer lugar, de cada 100 correos que me llegan, apenas uno o dos son de personas o empresas reales que quieren trabajar conmigo. El resto solo son estafadores y ladrones. Me han llegado tantos correos con mentiras y cuentos que tuve que crearle su propio apartado en mi correo de Gmail. Por eso he creado la sección de hackers pendejos. Esta es mi primera advertencia. Si recibo 30 correos en un solo día, es que solo uno, o tal vez ninguno de esos correos, sea de una persona que realmente quiera trabajar conmigo y mi canal. Lo segundo que hago es leer el correo y entender qué es lo que me proponen. Vean este mensaje. Hola, soy Leo y represento a World of Warships. Sí, cómo no. Nos gustaría ofrecerle una cooperación en publicidad. Estamos dispuestos a pagarle 1,700 dólares por un video de 40 segundos al comienzo de su video. Si nos ayuda a promover nuestro proyecto, podremos concluir acuerdos a largo plazo con usted, donde las tarifas serán mucho más altas. Si está interesado, le enviaremos un material de video, luego de lo cual me dirá si está listo para cooperar o no. Si está interesado, responda a este correo electrónico. Con los mejores deseos, León. Gerente comercial de World of Warships. ¡Wow! ¿Me van a pagar 1,700 dólares por hacer un anuncio de 40 segundos? ¡Claro! ¿Dónde firmo? Y encima es de World of Warships, un juego conocido, que puede salir mal. Obviamente este es un correo falso. En cuanto les contestes, te mandarán un segundo mensaje donde te adjuntarán el supuesto video, comprimido en un archivo RAR y con una contraseña. Este supuesto video es un malware. Promocionar un juego es algo que va de acorde a la temática de mi canal. No quedaría extraño si yo hiciese un anuncio de mis videos sobre algún que otro juego, pero aquí es fácil destapar las mentiras de estos estafadores. Simplemente debemos pedirle una clave para Steam u otra plataforma de juegos parecida. Así de simple. Cualquier empresa que me contacte para hacer una reseña o promoción de su juego, y dicho juego es un juego conocido como lo es Stray, el juego del gato, es sencillo pedirles que te den una clave de Steam para poder probar el juego. Pero ellos nunca harán eso. Lo que harán será enviarte un enlace externo para bajar el supuesto juego que está en un archivo RAR y encima lo tienen con clave. Algo para nada sospechoso. En cuanto descargues y ejecutes ese archivo en tu PC, ya perdiste. Le has dado permiso al hacker para que extraiga toda la información en tu PC, o en segunda instancia esa persona podrá controlar remotamente tu PC. Si el juego está en Steam y no me proporcionan una clave, entonces bye, conmigo no cuentes. Esto me lo quisieron colar con varios juegos. Biomutant, Ghost, Stray, Kenshin Impact, Black Desert y un sinfín de juegos para celulares. Otro método que yo hago para descubrir un engaño es algo muy sencillo. Lo que yo hago es verificar el dominio después del arroba. Busco información de dicho dominio en Google para ver qué datos me arroja. Y me dice que este dominio es de un portal de internet checo que ofrece correo electrónico, noticias actuales, clima y otros servicios interesantes. Es prácticamente como Yahoo o Google en sus viejos tiempos. Así que claramente su dominio no es de su propia empresa, sino de un portal que ofrece correos a cualquier usuario. Existen un montón de páginas similares y las más usadas por estos engendros son estos. Esto es una gran bandera roja que ya vimos que es fácil de detectar. Una empresa real y seria que quiera trabajar contigo tiene su propio dominio y correo y se ven así. Solo basta con copiar y pegar el dominio después del arroba para verificar si dicho correo es de la página o empresa que dice representar. Aún así, hacer esto no basta para detectar a un estafador o posible hacker. Algunos estafadores tienen algo más de cerebro y van más allá con el engaño, llegando a crear una copia exacta de la web por la que se están haciendo pasar. De todas maneras el resultado final siempre será el mismo. Te enviarán un enlace externo de un archivo RAR con una clave y te pedirán que en cuanto lo instales les avises rápidamente para que te envíen el supuesto contrato. Su esfuerzo por engañarte es tal que algunos llegan a crear un archivo PDF donde te explican qué empresas son, cómo es su juego y te dejan los enlaces originales del juego en la tienda de Steam y su página web oficial para que cuando le des clic puedas ver que es un enlace oficial y que esto te genere la confianza suficiente para seguir los siguientes pasos que te piden más adelante. Y como ya es costumbre, te envían un enlace a Google Drive para que bajes y descargues el juego que viene con una clave. La carpeta del juego es la versión pirateada que puedes encontrar en cualquier página como el Amigos. Aquí el ingenio está en que el archivo .exe del juego y el archivo .mp4 son programas malwares camuflados. Cuando intentas ejecutarlos o abrirlos, no se ejecutarán. El malware se quedará en segundo plano y comenzará a indagar tu PC en busca de tu información personal. Otros hackers al menos se toman la molestia de cambiar el icono de malware para hacerlo pasar por un archivo .war. Pero si vemos sus propiedades, veremos que pesa 700 megas. Eso es un gran tamaño. Ningún archivo .war pesa esa cantidad. Dentro del archivo .rar se ve claramente que todos terminan en .exe. Así que el que cae con esto es porque desea caer. Como han podido ver, uno de los métodos más habituales que usan son el de instalar malware para que lo instalemos en nuestros dispositivos. Y el segundo método que también usan es el de ingeniería social. El cual consiste en la manipulación psicológica para obtener nuestra información. Se hacen pasar por una persona de confianza para robar nuestros datos. Un ejemplo de esto es el de averiguar qué empresas han trabajado conmigo y se han anunciado en el canal. Yo he trabajado en varias ocasiones con Letyshops. Y los hackers, sabiendo esto, a diario me enviaban correos haciéndose pasar por otro representante más de Letyshops. Pero al final siempre es fácil de detectar. Porque el correo tiene el mismo dominio de los que ya les he mostrado anteriormente. Que son portales de noticias y correos. Y además el cuento y el método de hackeo siempre es el mismo. Gmail se encarga de agregar un banner rojo de advertencia a muchos de estos correos. Catalogándolos de fraudulentos o de posible suplantación de identidad. Pero para que esto funcione se necesita que varios usuarios reporten o denuncien el correo para que Google banee a estos correos. Es por eso que existen correos como promo número 32. Eso quiere decir que existen otros 31 correos similares o más que esta gente utiliza para robar nuestros datos. Se crean cientos de correos para spamear a varios canales y esperar que alguno logre caer. Que por lo visto ya son varios los que han caído. Anunciar videojuegos o algún programa para Windows o incluso una extensión para navegadores como lo son los VPNs. No son los únicos anzuelos que utilizan. Mira, después de hacer un video sobre gráficas de laptops. Recibí un correo de una supuesta empresa nueva que pronto iniciaría sus ventas de gráficas de laptops y gráficas reacondicionadas. Recibir un correo después de ese video fue algo sospechoso. Pero les di el beneficio de la duda. Dicha empresa quería enviarme un par de sus gráficas para hacer un video review. Me enseñaron su página web. Parecía normal y hasta profesional. El dominio de su correo parecía un dominio propio y no de un portal de internet. Al buscar más información sobre su dominio no encontré nada sospechoso. Parecía una empresa limpia. Y la información que encontré sobre este dominio era de que es un dominio enfocado al rubro de las promociones. Algo que ellos estaban tratando de hacer al querer anunciar su producto en mi canal. Así que todo encajaba. Lograron convencerme y como es algo normal en estos casos. Me pidieron algunos datos para el envío del producto. Cosa que ya había hecho antes con otras empresas y otros productos. Pero, como yo siempre sospecho de todo. Los datos que entrego para que me envíen productos. Son datos que no están ligados a mi cuenta de YouTube. Todo, desde el nombre, el teléfono y la dirección. Todo es ajeno a mi cuenta principal de YouTube. Luego de eso, tal fue mi sorpresa que en menos de 24 horas recibo una alerta de que intentaron ingresar a mi cuenta de Discord desde Estados Unidos. Casualmente, esta supuesta empresa opera también en Estados Unidos. Aquí trataron de utilizar ingeniería inversa para ver qué cuentas tenía asociada con los datos que les envié. Y vieron que solo podían acceder a mi cuenta de Discord. Bueno, solo lo intentaron, mas no lo lograron. Ya ven que con solo dar un par de datos es más que suficiente para que busquen información de ti en internet. Y logren averiguar qué cuentas tienes asociadas a esos datos. Esto se le conoce como el método de phishing o suplantación de identidad. Si recién estás iniciando con tu canal de YouTube. Serán pocas las personas o empresas que realmente quieran trabajar contigo y anunciarse en tu canal. Tienes que sospechar de todos estos correos. Pero siempre tenemos que tratar de comprobar si el producto que nos envían es real o no. El producto puede ser cualquier cosa. Como un programa para Windows, un VPN, una red social o un videojuego independiente. Ya que si por nuestra propia desconfianza descartamos todos estos correos porque creemos que son fraudulentos. Podemos estar perdiendo una oportunidad de generar un buen ingreso para nosotros y nuestro canal. De todos los correos que te lleguen, al menos un par de ellos son de patrocinadores reales que están dispuestos a pagar por anunciarse en tu canal. Yo te recomiendo que cualquier programa o archivo que quieras ejecutar lo hagas en una PC de pruebas. Siempre desconectado de internet. Baja los archivos y lo pasas a la PC de pruebas mediante un USB. O también puedes usar una máquina virtual. De esta manera, te libras de toda preocupación de que infecten tu PC principal. Los métodos que utilizan estas personas llegan a ser muy cutres. Al menos yo lo veo de esa manera. Ya que para mí son fáciles de detectar. Pero hasta yo sé que en algún momento voy a caer. Algún día voy a tropezar con un correo bien redactado. Y con una propuesta de negocio que se vea muy real y sincera. Porque el ser humano para hacer maldades se le sale toda la creatividad del mundo. Quisiera recordarles que este mes hay muchas ofertas en Aliexpress por el mes del amor y la amistad. Y al comprar en Aliexpress puedes tener un retorno del dinero de tu compra si usas la extensión de Letyshops. Obtendrás un cashback de tu dinero en varios productos y tiendas afiliadas con Letyshops. Te dejaré los enlaces y más información en la descripción de este video. En un próximo video abarcaré de forma más amplia la forma para proteger tus datos y toda tu información. O al menos lo intentaré. E incluso ya les voy adelantando que ya es hora de ir usando esta cosita. Que le pone las cosas muy difíciles a los hackers. Para poder loguearse a tus cuentas desde cualquier lugar del mundo. A menos de que tengan esta cosita conectado a su PC. Espero que nunca sean víctimas de estos engendros y puedan progresar y hacer crecer su canal de YouTube con mayor tranquilidad. Si tienes algunas preguntas que no abarqué sobre este tema. Puedes escribirlo en la caja de comentarios. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC. Puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo. Me ayudan a traer más componentes baratos de PC. Para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.